Bien, esto está dedicado a todos los que están fuera de casa deseando volver ¿Echas de menos lo tuyo? Nada como en casa, ¿eh? Me he estado bañando en playas del Caribe con ganas de volver Y ando a por la Gran Manzana inclusive a punto de devolver Yo he estado en todas partes, he visitado museos, he sentido el arte He tenido empleos feos y a veces he dormido en parques He visto a Jordan, a Pippen y a Harper He fumado con las estrellas, he rimado con ellas, me he trincao botellas Me han presentado a directores y actores de cine He compartido el agua de piscinas con delfines He sufrido el miedo al público, el único afónico en muchos festivales Conocido, he sido anónimo, me han llevado la...